Desesperación, ganas de que lleguen los partidos, sí, pero sabemos que hay que esperar. Según que sacamos una linda ventaja que es ir directo a mi final, contando con eso, trabajando para los partidos. Sí, obviamente que te sirve para poner los poderes a punto, como decís, y bueno, con muchas ganas de que lleguen los partidos y trabajando muy duro para unidad. La verdad, me siento como todo el torneo, no he tenido ningún problema, así que trabajando igual que mis compañeros con muchas ganas. Obviamente que sabemos que la libidia es algo totalmente diferente al torneo, son partidos muy diferentes, sabemos que o ganar, o ganar solamente que hacer el camino. Entonces creo que la competencia en el grupo, en lo interno siempre estuvo y siempre fue muy buena, así que seguiremos por el mismo camino que creo que la situación de hoy. Le sacamos, le sacamos ese cuarto de final de arriba que era uno de los objetivos que tenemos, ahora bueno, será la peor de la vida para los partidos. No, no es favorito, creo que como te dije recién, la libidia es un torneo aparte, creo que ahí se juega totalmente diferente, son partidos de 180 minutos donde cualquiera se puede llevar los partidos. ¡Chau! 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 ¡Chau!